Nunca te quise lastimar Mucho menos verte llorar Ahora me dicen me voy ¿Cómo puedo vivir sin ti? Ah, ahora solo quieres pelear Y no me lo puedo explicar Mira cómo has cambiado Dime qué te puse, yeah Yo daría la vida por estar al lado tuyo Pero yo sé que te he herido demasiado Yo daría la vida por estar al lado tuyo Pero yo sé que te he herido demasiado Lo siento, no tengo mucha fortuna Pero de algo estoy seguro Estás hecha para mí, solita para mí, yeah Lo siento, no tengo mucha fortuna Pero de algo estoy seguro Estás hecha para mí, solita para mí, yeah Meu coração quer pedir perdão Por isso que fiz essa canção Amor, você é meu mundo Quero você mulher Te quero, solita Baby, necessita Todas me querem, mas se eu quero, você diga Como no ver que a gente combina Te quere a vida inteira Morena, escuta Yo daría la vida por estar al lado tuyo Pero yo sé que te he herido demasiado Yo daría la vida por estar al lado tuyo Pero yo sé que te he herido demasiado Yo daría la vida por estar al lado tuyo Pero de algo estoy seguro Estás hecha para mí, solita para mí, yeah Lo siento, no tengo mucha fortuna Pero de algo estoy seguro Estás hecha para mí, solita para mí, yeah Lo siento, no tengo mucha fortuna Pero de algo estoy seguro Estás hecha para mí, solita para mí, yeah Estás hecha para mí, solita para mí, yeah, yeah Lo siento, no tengo mucha fortuna Pero de algo estoy seguro Estás hecha para mí, solita para mí, yeah, yeah